Zúria Vega es una de las actrices más bellas de la televisión mexicana y ha logrado conquistar a miles de personas gracias a sus entrañables interpretaciones. La fama y popularidad de Zúria Vega más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 3.7 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la actriz suele compartir imágenes y vídeos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. El cariño que sus fanáticos sienten por ella se ve reflejado en cada uno de los comentarios de las publicaciones que realiza. Esto se aprecia en la última foto que colgó, donde aparece su hermano Gonzalo Vega cargando a Lua, el hijo que tuvo con el actor cubano Alberto Guerra. Por este hecho, algunos internautas recordaron que luego de un año y medio de haberse convertido en madre de familia, se desnudó para una revista de caballeros. Este hecho, en su momento, hizo creer a los seguidores de la pareja que encelaría a Alberto Guerra. Sin embargo, él lo tomó todo muy bien. La protagonista de mi marido tiene familia presumió la espectacular figura que posee en esa sesión de fotos y dejó que ver que la maternidad le sentaba muy bien. Recientemente, Zuri a Vega generó revuelo entre su público, pues colgó una atrevida instantánea en la que aparece presumiendo la espectacular figura que tiene. En la fotografía, la actriz se encuentra frente al espejo, utiliza un ajustado atuendo deportivo negro y está viendo fijamente la cámara de su celular. Hay días en que siento que no puedo, no duermo ninguna noche de corrido todavía, entre el bebé, la lactancia, y a veces Lua. La verdad es raro que duerma bien, escribió en la descripción de la instantánea que, por ahora, tiene más de 120.000 me gusta. Hasta luego.